Ricardo lo podían haber hecho el Partido Socialista en estos 80 días que ha tenido antes de que llegase el pleno de investidura. Yo creo que debería, si me permites hacer, voy a hacer un pequeño análisis tomando prestado de Andrzej Baja, el cineasta polaco, un título de una de sus películas emblemáticas que fue Paisaje después de la batalla, yo utilizaría Paisaje después de la negociación. Por una parte, a mí me parece que Pablo Iglesias queda tocado, pero no hundido, que está realmente afectado por el resultado de las votaciones en el día de la investidura, pero que se está recomponiendo de sus heridas y probablemente apoyado por su bloque más cercano, que Sánchez sale reforzado de cara a la imagen interna del Partido Socialista por enrocarse un poco en lo que él ha llamado una defensa de la política de Estado, de no tener en el Consejo de Ministros gente que podía en un momento determinado boicotear las líneas fundamentales de su propio gobierno. Por una parte, España, desde mi punto de vista, está aliviada en términos generales, es decir, estaba muy horrorizada la ciudadanía pensando que podíamos tener un gobierno de esas características, que era un gobierno muy desestabilizador para lo que nos espera en los próximos meses. Yo creo que Europa también ha respirado, es decir, Europa, la Comisión Europea ha respirado teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar a 31 de octubre con un momento clave en la historia futura o presente de la Unión Europea con la salida de los ingleses o no salida de los ingleses, y también, por otra parte, yo creo que el espectro económico de España, la base económica de España también ha respirado profundamente con la desaparición de este riesgo que había. ¿Eso a qué nos lleva? Quiero decir, yo... Gracias.